En abril y mayo los precios estuvieron con freno de mano, por eso el índice de precios al consumidor de esos meses fue del 1,5% mensual, algo que es cierto, en otros países es la inflación de un año, pero para la Argentina como nivel mensual parecía bajo. ¿Por qué estaban con freno de mano? Por un lado, porque abril y mayo fueron meses de cuarentena casi absoluta, de aislamiento social, con menos producción, salvo en los sectores esenciales, y mucho menos consumidores dispuestos o con posibilidad de consumir. A esto hay que agregarle el congelamiento de tarifas, precios de combustible, que ya viene desde hace tiempo, desde antes de este gobierno, y eso junto con la virtual suspensión de paritarias, mantiene la inflación por debajo de lo que se esperaba, hasta el punto que el primer semestre cerró con una suba de 13,6%. Ahora, ¿qué pasó en junio, Hugo? Con el cambio de fases, con algunas provincias volviendo a cierta normalidad, al menos desde el punto de vista económico, ese freno de mano es como que se aflojó un poquito, la palanca bajó un punto. Y a esto hay que agregarle algo muy importante, que hoy no lo veo mucho en los comentarios, está el pago de aguinaldos, eso le da una cierta inyección al consumo, al menos por parte de jubilados y sector público, que son los primeros que lo cobran, no ocurre lo mismo con todo el sector privado. Y, bueno, esto explica el aumento de junio, que ayer difundió la India, que fue el 2,2%, o sea, 0,7 puntos más que los meses anteriores. Ahora, si uno ve el desagregado, por ejemplo, el ámbito financiero publica hoy un gráfico de barras, queda muy clarito dónde estuvieron los mayores aumentos del mes pasado, a raíz de este mayor movimiento de la actividad comercial, diría, y con los consumidores que eran unos pesos más en el bolsillo. Las mayores subas se dieron en ropa y calzado, 6,6%. Un rubro que estaba prácticamente paralizado, y en el AMBA se reabrió un ratito y volvió a cerrar, y mañana sabremos si vuelve a abrir. Vos fíjate que en el primer semestre 25% acumuló este rubro, claro, porque prácticamente no había precios antes. Recreación y cultura, casi 5%, acá entran desde las series, las plataformas pagas, como Netflix, y también equipamiento para el hogar, televisores, acondicionadores de aire, celulares subieron 4,1%, y también vinos y cigarrillos, 3,8%. Acá está el grueso de por qué este salto o este aflojamiento del freno de mano de los precios. Pero si uno ve un rubro esencial como alimentos y bebidas sin alcohol, o una suba del 1%, y esto hace que la inflación núcleo haya subido 2,3%, esto sin precios regulados. Pero, ¿qué pasa? También sin estacionales, que aumentaron casi 5%, especialmente frutas, verduras, venimos diciendo hace meses que esto empuja hacia arriba a los precios que no están en las góndolas del supermercado, o que no ocupan un lugar tan preponderante. Ahora, por otro lado, en julio, bueno, ya pasó más de medio mes, seguimos en cuarentena, Ecolatina piensa que va a estar por debajo del 2%. Van a ponerse en marcha la semana que viene algunos ajustes en precios cuidados, que van del 3 al 9%, pero esto es muy poquito dentro del índice, no llega al 3%, a pesar. Pero el dato que hay que tener en cuenta, y con esto cierro, Hugo, es que la inflación de los últimos 12 meses bajó 11 puntos con respecto a diciembre. En diciembre la inflación de los 12 meses previos estaba en 53,8%. Ahora, en junio, está en 42,8%. Pero ojo, que este 42, 43% es prácticamente lo que proyectan los analistas para todo el año, en el cual en la mitad tuvimos 13% de inflación. ¿Qué están diciendo el REM, el relevamiento de expectativas que publica el Banco Central, que la inflación de los próximos meses va a ir en aumento, por varias razones? Una, la cuarentena, mal que mal se va a ir aflojando. Dos, el Banco Central, a través de la maquinita, ya le lleva aportados al Tesoro un billón, con B larga, de pesos para atender el gasto público, que bueno, a su vez se va encadenando, y en una economía estancada tenemos cada vez más moneda, aunque es cierto que el Banco Central absorbe con el ELIC una parte. Ahora, ojo, también hay algunas ideas para la post-cuarentena que aumentan el gasto público en vez de bajarlo. Y pensar que si la inflación llega al 40% este año, significa que habría, a final, en los últimos meses, tasas del 4 o 5% mensual, del 1,5 o 2, como ahora. Y si vos las anualizás, esas tasas significan inflaciones de 60, 80%, que van a dejar arrastre para 2021, y en algún momento la puja distributiva por salario, por capturar una parte o recuperar parte del salario perdido, o va a aparecer, recién hablábamos hasta qué punto es sostenible congelar las tarifas más de un año, aunque hay una idea de desenganchar las tarifas de luz y gas de los precios de los combustibles, con contratos de largo plazo, pero está todo en veremos, y por ahora creo que es suficiente para estar alerta. Gracias. 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 Gracias.